¿Qué tal? Buenas tardes, Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán, le informo, hay un homicidio sobre la calle Benito Juárez del barrio tercero, en el municipio de Cozoliaca, que ataque directo, asesinan a un individuo identificado de manera extraoficial como Hugo N. Hugo N. caminaba sobre este sector cuando fue atacado a disparos, a tiros por hombres armados sobre este sector, la calle Juárez del barrio tercero se ubica a unos cien metros aproximadamente de lo que es la base de la policía estatal, en este caso del destacamento de la policía estatal, al lugar llegan elementos precisamente de la policía estatal y de la policía municipal junto con personal de protección civil, ya no hay nada que hacer al fondo de la pantalla, observa usted que el lugar se encuentra ya coordonado por las corporaciones policíacas correspondientes, se espera también el arribo de la autoridad de servicios periciales para proceder al levantamiento del cuerpo de este individuo, identificado de manera extraoficial como Hugo N. Esto luego de este ataque directo ocurrido sobre este sector en el municipio de Cozoliaca, que hace unos cuantos minutos. Lo voy a dejar con la imagen local a través de Olmeca TV, nos quedamos en el resumen, un contacto informativo que tenga una excelente tarde. En el resumen de los hechos, a través de contacto informativo le hemos dado a conocer que una persona fue asesinada a disparos, a disparos en la calle Benito Juárez del barrio tercero en el municipio de Cozoliaca, que el individuo es identificado como Hugo N. Esto ocurre en la calle Benito Juárez, en la Benito Juárez de la colonia del barrio tercero, aquí en el municipio de Cozoliaca. Esto es parte del reporte, es parte de la información, es parte de lo que le queríamos dar a conocer. A nombre de Eric Vázquez en las imágenes, es nuestra gerente general, la licenciada Ana Palmeros, yo soy Omar Vázquez en Valencia y esto es contacto informativo, seguiremos actualizando la brevedad.